Grupo Cero, Televisión. ¿De qué va hoy? ¿De qué va hoy esto? Pues siempre, siempre, improvisación. De hablar, ¿no? Va de hablar. Va de hablar y de escuchar algo también, ¿no? También, también. Sabes que pensaba que no saber hablar, no saber conversar, que también las radicalizaciones y la gente a veces no habla porque siente que se va a pelear con el otro, ¿no? Porque, como eso, lo que yo digo, no hay vuelta, no hay una cosa donde moverse. No hablo por si acaso el otro dice algo en contra. ¿Sabes que tenemos una propuesta del doctor Menaza de que haya polémica en el programa? Siempre hubo polémica. Pero que somos muy buenas. Entonces, que nos peleemos más. Claro, porque lo de eso que dices de que el otro te diga algo que difiera de ti por el narcisismo, ¿no? Que si el otro te dice algo diferente, uno lo toma a veces como si fuera en contra de uno, cuando realmente cada persona piensa diferente en las cosas, ¿no? Aunque luego haya un pensamiento... Sí, pero es como si hablásemos entonces para querer convencer. Claro. Para decir, entonces, yo hablo contigo para que me digas, claro. Entonces, ahí yo puedo hablar contigo. Pero si me dicen, no, que no sé qué, entonces... Bueno, y también es una cosa de la seducción porque cuando dices, claro, claro, es también para seducir al otro, ¿no? Claro, porque en principio la idea es que no podemos nunca estar de acuerdo. Si para cada uno la frase significa una cosa diferente. Pero ¿y quién busca el acuerdo? Eso de buscar el acuerdo con el otro, cada uno es cada uno. Lo que pasa es que esa censura que dices te tapa en la boca por miedo a que el otro te diga que sos diferente, ¿a qué? ¿Cuál es el miedo? Pues parece que uno puede andar con el otro porque estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, pues no podemos andar. No, porque también te digo, por ejemplo, lo de Cataluña, yo escuchaba que la gente está rompiendo relaciones porque no puede hablar de la política porque a cualquier cosa que hablas sale la política y entonces ahí hay como una cosa, digo, por ejemplo... Pero sale la política y se quieren matar. Porque si sale la política y uno da sus distintos puntos de vista... Pero digo que también es que desde los que tienen los discursos políticos es como si fuese blanco o negro, que hay una cosa de irritabilidad, de o eres conmigo o vas sin... Contra mí. O contra mí, o digo que también es como... Eso lo instaura el poder también. Eso lo instaura el poder, claro. Sí, porque incluso todo está tendiente a que estemos todos contra Cataluña, como si fuera un enemigo común, solo por expresar... Algo que pensamos la mayoría de los españoles, que los últimos gobiernos nos están jodiendo bien a la mayoría, ¿no? Pero ellos son los únicos que han salido a la calle y decir, oye, oye. Y además políticamente se ve, porque los partidos se han diversificado, hay un panorama más amplio, quiere decir que también la gente ha sido capaz de salir del bipartidismo y pensar de diferentes maneras. Pero la tendencia es a que no se pueda conversar entre ellos para que no puedan gobernar juntos varios partidos políticos. Y eso en Europa está pasando ya en otros países. En la entrevista que Correa le hizo al presidente electo Alberto Fernández, Alberto Fernández dijo que habían cometido un error anteriormente, es decir, dentro del peronismo, donde había habido diferencias y donde se había dejado de hablar. Dice, cometimos el error porque eso hizo que perdiéramos las elecciones y ganara Macri. Dice, yo me di cuenta que tenía que encontrarme con Cristina y que teníamos que volver a hablar. Que no podíamos seguir con esa separación. Que esa separación había hecho que un frente donde había ideas diferentes, pero era un frente común frente a esos diferentes que luego ha generado tanto daño en Argentina, nos podemos sentar a hablar y ahora, bueno, una vicepresidenta dice, bueno, la líder del pueblo es Cristina. Reconocía ahí donde, ¿no? Pero que habían podido sentarse a hablar y se habían unido. Aquí en España, que hemos visto en los últimos años, con el 15M se unieron un montón de personas que estaban fuera de la política, personas que estaban dentro de la política, pero se unieron en un frente común que llamaron Podemos. Y eso... Izquierda Unida va ahí. Se unió, se unió. La diferencia de Reconque... Se unieron. Pero ves como la diferencia... Es todo como si enseñamos nuestra manera de relacionarnos con el lenguaje. Porque la propuesta que hace Fernández es como la posibilidad de conversar y ver cómo podemos seguir trabajando, no ocuparnos, ¿no? Digo, porque si no puedo hablar contigo porque no vas a votar el mismo partido, entonces mejor no hablemos de política, es que cómo me relaciono con el lenguaje, que creo que hay algo... Hay una substancia, hay un... No puedes porque te genera afectos, ¿no? Porque probablemente mucha gente por la ideología familiar, ¿no? Que no puede también cambiar nada. Porque claro, cuando hablas con el otro y el otro te habla, también puedes modificarte, ¿no? También puedes escuchar alguna cosa del otro que hoy no está tan mal. Y yo creo que si fueran capaces de hablar, podrían producir algo novedoso. Que no está ni de uno ni de otro, sino... A mí me parece que está el líder en España. No hay un líder, es un líder flaco, débil, ¿no? ¿Quién es el líder? No, que defiende intereses que no son los que ven de... Que son los que defienden. O sea, que hay presiones, a mí me parece que hay presiones que no están claramente demostradas. Porque se dice una cosa, pero luego ahora están. Porque Pablo Iglesias a mí me parece que es un líder, ¿eh? A mí me parece que es un líder. Además, cuando habla, habla a todos los españoles. No habla a los que van a votar por él. Habla a todos los españoles. Y cuando habla con los otros, escucha a la gente. Digo, trae su discurso, pero escucha a la gente y contesta a lo que el otro le dice. Pues dentro del partido hay muchos afectos que hace que haya divisiones. Porque tampoco te dicen. Entonces el proyecto, tu proyecto, ¿cuál es? Lucirte tú. Porque si no puedes, ¿no? Ocuparte. Primero tienes que llegar al poder, pero... Va, no sé. Que me parece que no es fácil. No es fácil. Claro, pero tú lo has dicho también, lo del poder, ¿no? Es que hay como un afán de poder, pero que no es el poder hacer las cosas. Un líder es aquel que es elegido por la masa para un poder hacer cosas, hacer algo. Pero hoy en día no es tanto hacer algo, no es un proyecto o una idea, sino es el poder, yo puedo más, ¿no? Es esa idea... Bachista. Autoritarismo, me parece. Sobre el gobierno, sobre el líder, también hay presiones. Claro. Presiones del capital financiero y... ¿No? Ahí hablaba de Madrid. Que te dejan hacer algunas cosas y otras cosas, ¿no? Ya le pasa a Obama, que había conseguido reformas que vinieron de la salud, era, ¿no? Sí, le costó, casi lo hizo al final de la legislatura. Te lo decía Fernández. Y no le valió para nada, porque ya tiraron abajo todo eso. Era el presidente de los Estados Unidos. Es decir, que los poderes de los que estamos hablando manejan al presidente de los Estados Unidos. Mira, Fernández decía que la campaña electoral con la que Macri ganó las elecciones es la más cara de la historia de la humanidad. 53.000 millones de dólares. ¿Qué pidió al Fondo Monetario Internacional? Y que ahora están pagando los argentinos. La más cara de... Sí. Que es una cosa de dinero y que es una cosa sin ningún proyecto y es una cosa de... Es quien más invierte en la campaña. Claro, pero es una cosa de corrupción. Porque el otro día en el debate, si lo escuchasteis, o sea, lo que decían... O sea, Podemos es el único que no miente. Todos los demás mentían. Mentían todo el tiempo. Pero todo el tiempo. El PP decía que había invertido no sé cuánto en educación y salud y que había reducido el desempleo. Oye, pero si han sido todos recortes, ¿cómo puede decir ahora que han mejorado la situación? Es mentiroso. Entonces, es mentir descaradamente. Entonces, ganan por la... Claro, por la inversión en la campaña mintiendo. Claro, pero luego... Y por la ignorancia de... Pero claro, si han pedido ese dinero a los bancos, luego trabajan para los bancos. Luego tienen que hacer lo que... Cumplir. Claro, cumplir los compromisos económicos y políticos que has adquirido con eso que te han dejado el dinero. No te lo han dejado por tu cara bonita, sino para que tú gobiernes para ellos. Claro. Pero creo que la gente no se entera. Es una deuda monetaria cuando en realidad tendrían que dar un pasito más, ¿no? Deuda a la humanidad. Claro. Deuda con los seres humanos, con los... Este maestro Correa habla de ética. La ética, ¿no? Dice que la ética es que la gente... Porque al final se pusieron de acuerdo al periodista y él. Pero claro, dice la importancia de la seguridad. De salir a la calle y que no te roben. Salir a la calle... Hablaba de los valores humanos. Es decir, que poder hacer que los jóvenes tengan ilusión por estudiar, en lugar de llegar a una situación de pobreza en la cual que esté impelido a delinquir. Entonces, eso depende del modo de organización de un Estado, de las políticas sociales. Entonces, lo económico no se puede pensar si no hay un pensamiento sobre lo social que cimenta la sociedad. Porque por mucho dinero que usted tenga, si luego no puede salir a la calle o sus hijos no tienen posibilidad de vivir, ¿para qué le sirve el dinero? Entonces, era muy interesante cómo indicaba que se había perdido la ética. Claro. Menazo también lo dice. Que hay que construir una ética y que se construye entre los cimientos, ¿no? Claro. Entre las personas y en uno mismo construir. En el propio discurso de Lula, al salir de la cárcel, donde estaba rodeado de miles de personas y donde él agradece a todos aquellos que, estando él en la cárcel, no han abandonado a esa persona y que le han ayudado para demostrar que es inocente, que ha sido injustamente encarcelado, que ha sido un motivo de corrupción política, ¿no? Agradecía y seguía con la lucha. Sale de la cárcel y va a seguir luchando. Enseguida se fue a su escritorio. Es que es una luna, ¿verdad? Enseguida. Salió de la cárcel y se fue a trabajar. La ética en él era su lucha de vida, ¿no? Es que no te puedes quedar como aparte del mundo o aparte de lo que pasa, ¿no? Porque, claro, nos afecta a todos. Y si no te afecta como eso, te afecta de que sales a la calle y que hay otros seres humanos y que la situación de los otros también te afecta a ti. Pero aparte, claro, lo que dices es que te enfermas. Si no haces como que no estás fuera de ahí, te enfermas, te metes en la neurosis. Pero también, ¿no? Pensando en el próximo libro de Miguel Oscar Menaza que va a salir de las eternas relaciones de pareja. Porque pensaba, ¿no? En esa norma dice Lula salió de la cárcel y se fue a trabajar. Bueno, pero tiene una joven, una novia joven que debe tener 20, 30 años menos que él. Y que conoce la cárcel, ¿no? No lo sé cómo es exactamente. Pero digo que es todo, ¿no? Como la importancia también de ese, no solamente está acompañado por toda la gente, por el pueblo y la gente que debe trabajar con él, pero también por esa relación, ¿no? Digo, porque el tipo tiene cuantos, de 70 y pico de años. Lula es una persona que ama, que ama, que ama a la humanidad, que ama a las personas. Pero es que tiene la verdad, o sea, que la verdad está a su favor. Es la ética. Entra otro de los corruptos. Hemos visto hace poco casos de que se han suicidado en la cárcel. Claro, es que es la conciencia moral. No se puede escapar tampoco de la conciencia moral, ¿no? Del juez interior. Y Lula no. Sale feliz de la cárcel, ¿no? Sale con amor. Sí, pero estaba espléndido. Sale de la cárcel, estaba espléndido. Yo le achacó, ¿no? El esplendor a la novia. Pero es que él vivía. Bueno, pero también. Es que ella también, porque pensaba... Ese esplendor... ¿Tú qué crees? Que Pedro Sánchez está viviendo bien con su mujer. No, pero si tiene una cara de macrado total. Por eso, digo, pero la importancia cuando... No, la importancia de esa vida de pareja o esa vida amorosa de poder tener, es muy importante. Mira, como hay uno de internet que dice que si votamos a los fascistas nos van a prohibir follar. Ya está prohibido follar. Es lo más prohibido entre un hombre y una mujer adulta. Entonces, por eso. Hay que elegir otro tipo de políticas que fomenten el amor. La heterosexualidad, además, está súper prohibida. Sí, con el caso este último, cada dos por tres nos mandan un caso, ¿no? Que porque parece ser que hay un caso de dengue, de una transmisión rara. Porque antes se transmitía por un mosquito y ahora dice que hay transmisión sexual. El primer caso del mundo que se corta en 2017. Uno. Y por un caso han hecho una bandera. Entonces, a mí me hace sospechar. ¿Cuántas muertes nos haremos? Tal vez que sea dengue. Es que... Porque no hablan de los casos de suicidio que provoca la crisis. En Cuba, en Cuba, que se contagió. Claro. Y porque no hablan de esos jóvenes y de esas personas que están muriendo por falta de asistencia sanitaria. Sí, o por hambre. Porque hay recortes en sanidad. Porque es un ataque contra las relaciones sexuales. Seguimos viviendo en una sociedad victoriana. Yo no estoy viviendo. Hay otra historia. Es que ahí es muy importante porque muchas de las cosas que se producen como efectos del sistema tiene que ver con la represión sexual. Represión sexual genital y represión sexual en todos los sentidos. Y claro, la gente no tiene la posibilidad de sublimar tampoco, ni de follar, ni de sublimar. Entonces, ¿qué haces? Ni de ver lo que hay detrás de eso que se dice, ¿no? Claro, porque... Es que antes había, por ejemplo, periodismo de investigación y había críticas. Digo, había periodistas. Digo, porque... Ya no. Sí, en la televisión. Sí, en la televisión. Sí, en la televisión. Pero hoy, en la primera línea. Periodismo de investigación. Sí, pero no están en primera línea. Ya nadie paga por un periodista de investigación. Tiene su blog. Publica en su blog. Y puedes leer ahí sus artículos que hay. Hay, pero ya no les paga por eso. Y hay mucha gente también... Mira. Digamos, escribiendo con pseudónimos y tal. Es que hay miedo. Si tú eres un periodista y tienes una opinión o un crítico y tal, te echan del medio de comunicación. Entonces, si ese es tu medio de vida, si eres periodista, necesitas eso. Sí, bueno, pero también me hace que se no. Bueno, pero ese riego. Hace una crítica ahí al periodismo que dice que son... Porque no luchan para nada para reclamar algo de... No, no luchan. Se dejan, se dejan comprar. Tío, esta gente que vivió de Julian Assange y de las noticias de Julian Assange se enriquecieron con eso. Bueno, el país ni te cuento cómo lo tenía ahí en portada tal. O sea, usan, usan y tiran. Y tiran. Sí, sí. Usan y tiran, macho. Claro, no... Sí, estamos realmente viviendo... Bueno, a ver cómo irán las elecciones hoy, eh. Yo tengo un poco de curiosidad por ir a ver cómo van las elecciones. Bueno, mira, estamos a domingo por la mañana, os avisamos. Es decir que fuimos a votar esta mañana, pero... Sí, este programa se va a votar en jueves a la noche. Ahora, o sea, que... Uy, me equivoqué con poesía, con más poesía. El miércoles. Miércoles a la noche, o sea que ya sabemos los resultados. Sí. Aunque no se nos note. Pero ya sabemos los resultados. Igualmente vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, escribiendo poesía, denunciando... Y si salen unos... Nos reímos más de ellos y si salen otros... Porque... Yo siempre tengo un perdón, ¿eh? Soy un poco repetitiva, pero... Tengo esas inquietudes de decir... Y nosotras, ¿por qué seguimos haciendo ese programa? Porque nos gusta. ¿Cuál? ¿Por el gusto? No, porque nos... ¿Cuál programa? Este programa, ellas. Nos construyen. Mira... ¿Por qué seamos así, tan regulares? Digo, que se... Todas las pautas, estamos siguiendo las pautas para mantenerlo. Pero... Yo, por un lado, diría. Primero, ¿por qué no nos llaman de otras televisiones, otros medios? ¿Por qué no quieren escuchar lo que pensamos? Punto uno. Es decir, hay una represión oficial de esos medios que tienen todo el dinero y toda la capacidad. Entonces, hacemos un medio... Pero lo que decía Clemón, será que ¿por qué seguimos? Seguimos. ¿Por qué? Porque la única manera de vivir... ¿O tú tú? Yo no podría vivir sin hablar. Bueno, bueno. Sin hablar, sin este espacio, ya no podríamos... Si realmente... No es que no nos llamen, ¿no? Porque ustedes mismas han ido a varias... Sí, sí. Pero te pautan. Tienes que hablar de esto y decir de esto. Represión. Hay represión. Yo no me interesa. Claro. Entonces, este espacio, decimos, sin esa... Censura. Sin esa censura. Censura. Claro, pero parece, porque lo que me llama la atención es que estamos unidas, estamos, ¿no? Digo, en ese horario que respetamos. Porque unidas podemos. Pero... Pero... ¿Cuál es el objetivo? Hablando. Porque en el título... Conversar. El objetivo está en el nombre que le has puesto, que son conversaciones. Conversaciones. Que era el ejercicio de una conversación lo que nos va sosteniendo. Sí, por eso, pero... Es lo que más es que... Claro, hay que seguir ejerciendo, entonces, ¿no? Porque si uno deja de ejercer, puede perder el... Vuelve la intolerancia. La elasticidad de la escucha y del habla. Claro, que no nos damos cuenta... Es decir, que es un ejercicio lo que hacemos. Les recomendamos que podéis ir, ¿no? Haciendo... Un programita en vuestra casa. Claro. Conversen. Que conversen con su marido, con su mujer, con sus hijos, con sus amantes. Es que conversar te va transformando la vida. Lo que pasa es que pasa a veces que en esa propuesta de conversar, luego la gente se enfada. Ah, porque me dijiste eso. Como me acuerdo de lo que dijiste el otro día, te lo tengo... Sí, pero somos un ejemplo. Pero... Somos un ejemplo de... Digo, un ejemplo público de cómo conversar. Sí. Sin tirarse nada. Porque además es muy interesante. Podéis mirar los primeros programas y los actuales y vemos que hay una gran diferencia entre las frases de uno, ¿no? Digamos que las relaciones se han modificado. Entonces es interesante decir que no querer también en el primer programa que uno haga, ya que sea ahí podemos... No. Bueno, peleamos ahí. Peleamos un poquitín, ¿no? Claro. Ni querer controlar lo que dice el otro que hacen en estos programas de televisión, que está todo tan pautado. Quieren controlar lo que dice el otro. Entonces no puede salir nada bonito, ni artístico, ni bello de ahí. Y además está el moderador o periodista, está el moderador o periodista, además, como un eje de censura o filtro, ¿no? Aquí cada una de nosotras... Bueno, pero conversar es sin censura, sin... Aquí. Sin direcciones, sin... Es dejarse llevar, en realidad, por las palabras, no por las ofensas y la razón. La ofensa que te hace el otro cuando te dice vos sos diferente a mí, es la razón la que interviene ahí, ¿no? Pero digo, conversar es otra cuestión. Es más allá de tener razón o no tener razón. Conversar es dejar que eso me descubra alguna idea, se me prenda alguna lámpara, ¿eh? Que no me doy cuenta, pero que va a surgir en el medio de una conversación. Digo, no tan facho, no tan... Sí, por eso es interesante. Después que siempre, es decir, si no existiera este tipo de propuestas, uno no tiene con quién compararse y cree que lo que siente o dice es la verdad. Y en un grupo se te muestra que nada que ver. Es relativo. Es relativo. Y claro, aparecen cosas que no se te hubieran ocurrido. Entonces, es enriquecedor. ¿Eh? Enseñar a conversar. Sí, por eso que lo tomo, entonces, o lo puedo pensar como un ejercicio, como unos van al gimnasio o a pilates para los músculos, pues nosotras venimos aquí para conversar, escuchar ahí un poco cómo piensan los demás, ¿no? Porque pensamos que tenemos algo que transmitir también. Si no, no sé si estaríamos aquí, que un afán social en esto que estamos haciendo hay y tiene que haber. Si no, lo haríamos en el comedor de, yo qué sé, mientras... De tu casa. No, pero es la transmisión, ¿no? Estamos transmitiendo de alguna manera que tenemos primero que descubrir en nosotros cómo fue, ¿no? En ese pasaje de los primeros momentos a esta actualidad, cómo se fue transformando nuestra manera de relacionarnos también. No entre nosotros, sino de relacionarnos con las palabras. Con el lenguaje, como dejarnos hablar, cómo debía haber momentos... Claro, porque no son tiros las palabras. Se las lleva el viento, pero si no tenés esa estructura, ¿no? Hasta un insulto ya es civilizado, ¿no? Está puesto en... Claro, hay un... Claro, pero si no pasó ahí a la... A las manos, ¿no? A las manos, sí. Bueno, no está mal tampoco. Pero las manos para... Las manos también acarician. Claro, por eso. Que hay un abanico de posibilidades, ¿no? Y ahora me hacía fantasear en qué será dentro de dos años, este programa. Qué será dentro de dos años. ¿Y de veinte? Bueno... ¿Y dos mil? Me gusta la idea. Bueno, no, a mí no me asusta al final, ¿eh? Porque es para empezar de nuevo. Sí, sin tardes nosotras. No, pero pienso en nuestra transformación. En nuestra transformación aquí, de nosotras, como... Como hago ahí hincapié en la diferencia de cuando empezamos hace un año y medio o algo así. A veces había bandos. ¿Había bandos? Había bandos. Había bandos, sí. A veces era como uno y tal, pero otras veces había como bandos. Un bandos... Bueno, esos son recuerdos de Elena. Claro. Encubridores. Encubridores y actuales. ¿De qué habéis? Sí, lo decía porque tú estás en ese bando y aquí estamos en el otro. Total, yo te he dicho que aquí tienes separado. ¿Las blancas? Claro. La blancas y la negra. Y una ausencia. Y una ausencia. Es divertido. Muy divertido conversar. La verdad que sí. Cuando se va aprendiendo, ¿no? A relacionarse cada uno con el lenguaje y dejar que... Claro. Es destruir un estado paranoico, porque en el silencio está la paranoia. Donde yo no hablo porque el otro me va a atacar. No me va a escuchar. Me va a atacar. Entonces somos todos bestias ahí, ¿no? Y tal. Hay que destruir esa cosa paranoica. También un estado en nosotros. Porque es un estado como una quietud, un soy así, ¿no? Y ya cuando vas conversando ya eso cambia. Es un movimiento, más bien. Claro. Claro. Y da placer. Dejarte tocar, ¿no? Tenés que aceptar los errores, las equivocaciones. Dejarte tocar por el otro. No, pero no solamente... También es como decir, ¿no? Como su relación con hablar. Hablo ahora. No hablo. Lo digo. Digo... Y también el escuchar. ¿No? Porque me parece como una... Ese afán de ver cómo hablo. Porque cada uno está puesto en su afán de hablar. En su afán de cómo hablo. Me lo pongo aquí. Ah, ¿cómo era el poema que leímos hoy de Lorenz? Que también decía de esa fachada esa cosa, esa manera de ser. O esa apariencia. Que uno defiende una apariencia, ¿no? Que eso no... El de la falsedad. Eso, ¿no? El de los atractivos, ¿no? Ah, sí. Ser atractivo, ¿no? Conglasearse con el otro, una falsedad, ¿no? Para que el otro te quiera. Sí, pero entre el goce de hablar y el goce de escuchar. Hablar y escuchar casi es lo mismo, ¿no? Porque como dice... Si ver, bailar y ver, bailar es lo mismo. Pintar, ver, pintar. Para el aparato psíquico. Escuchar debe tener un valor que habla. Sí, pero hay que poder escuchar. Sí, es más difícil escuchar. A mí me parece, ¿no? Esta es la comprobación. Se requiere más trabajo. De que has escuchado que estás en tu circuito, ¿no? Pero se rompe la... Es la teoría de la comunicación rota. Porque si uno habla y no hay escucha, se rompió. Bueno, pero... Es que eso es lo que pasa actualmente. Porque están todos solos. Es lo que suelen hacer, ¿no? Es lo que suelen hacer, ¿no? Sin modificarse, ¿no? Si uno habla y habla, pero no escucha nada. Un ladrillo... Claro, estamos pagando políticos, sueldos impresionantes. Tenemos un Senado, tenemos el Congreso de los Diputados donde se supone que tienen que ir para hablar, para acordar políticas y tales. ¿Estamos pagando una pasta? ¡Paná! ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque se van a decir mentiras. Que no saben hacer política, entonces no sirven. Si no hay política. Si no hay política. Digo, es un sistema... El debate parecía un... Así como cuatro amigos que solamente se pelean. En ningún momento uno dijo, estoy de acuerdo contigo. En el debate. En el debate. ¡Una idea! No te digo varias. Una sola vez. ¿Por qué no llegaron a decir, es cierto, tendríamos que hacer eso? Pero como, no, están peleándose. ¿Usted ha hecho eso malo o no? Son como niños que todavía no arribaron a la palabra, ¿no? Porque la verdad, pelearse además en un circuito de televisión, te ve todo el mundo. Es un descenso, una grosería. Por eso este programa es tan importante. Porque estamos enseñando, ¿no? Que cómo es la posibilidad de estar hablando. Porque eso es el ejemplo que dan al pueblo. De cómo se tienen que relacionar. Es el ejemplo que están dando. Que también lo seleccionan, ¿no? A los candidatos de los partidos. A gente que no pueda otra cosa que eso, ¿no? Digo, porque... Hombre, Pablo Iglesias es diferente, ¿no? Puede conversar, puede hablar, puede escuchar. De hecho, hasta... Sí, es diferente. Le hicieron la moción de censura para que él se gobernara. Pero es que luego, claro, le ha salido súper rana. Tanto que el presidente actual del gobierno y candidato de los partidos socialistas se tiró todo el debate en contra de Pablo Iglesias. ¿Qué cosa? En vez de en contra de Casado, en vez de en contra del fascismo. Y Pablo Iglesias tirándole otro. En contra de Pablo Iglesias. Que podría haber... Con Vox podría haber... Impresionante. Es que es un competencia. Es impresionante. Los únicos que no quieren... Quienes están detenidos que lleguen tanto. Hay muchos socialistas también que van a votar al socialismo. Que van a decir, eso con el coletas diabla. Si le tienen un odio... Qué fuerte, ¿no? Digo, porque le tengan otro... Además, no te ha pasado en qué. Nunca ha tenido la oportunidad de gobernar. Vamos a dejar y que la caguen. Si la cagan, bueno, pues... Pero es que no, ¿no? El PSOE tiene... ¿Cuántos años de historia tiene el PSOE con casos terribles? La osgal, la corrupción... Pero esto también es una lucha entre la cultura y la ignorancia, ¿no? Pero es que el socialismo del PSOE es cuestionable. ¡Uff! Hoy en día... Yo no creo que sea tanta ignorancia. Es ingenuidad. La gente se hace la ingenua, pero son los menos ingenuos de todo el mundo. Esos son los peores. Son los peores. Son los que mandan a... ¿No? A la horca. Porque no me digan que hay gente en España que no conoce el PSOE. Hacen de masa estúpida, ¿no? Porque si no, uno tiene que escuchar y tienen que ver lo que hacen. Y si tú eres socialista, pero el que va por socialista no está haciendo socialismo, uno tiene que denunciar eso. O entonces uno va ciego por la vida. El que no hace socialismo no lo puede matar. Tiene que darle otra idea para que piense de una manera diferente. ¿No? Porque si no entramos en la guerra... No, pero nadie habla de matar. Pero si el Partido Socialista se llama socialista y la está cagando, pues en las elecciones no le votas a ese. Tienes que votar a otro para castigarle, para indicarle, oye, usted no está haciendo socialismo, no tiene programa social. Sí. Bueno, por eso, le das otra idea. Tu idea no me sirve, pero ves que es a nivel también de construir una idea de nación, una idea de ciudadano, una idea hay que construir. Una alternativa para sustituir también. Bueno, al final, el único que tiene una idea de nación son los de vos. Que son la continuación de un... Bueno, no, 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 si podemos, por favor. El otro día Pablo Iglesias le dijo, muy bien dicho, por cierto, al de Meus le dijo, usted no me va a dar ni lecciones de lo que es ser español. Ser español es ir al hospital con un problema de riñón y que te atiendan aquí en el Paribasco de Cataluña. ¿Qué programa va a tener? Me da igual en qué idioma, pero que me atiendan, ¿no? Claro, y le dijo, en Estados Unidos eso no pasa. Se muere la gente. No, claro, porque la educación, la sanidad es privada. Todo el negocio, todo el negocio. Bueno, y lo que están haciendo con MT también, ¿no? Lo que hemos visto esta semana que convocan a la huelga y han dicho por qué y realmente tienen razón. Tienen razón. Bueno, pero que dicen que van a conseguir, que como baja la rentabilidad de la empresa, parece ser que hay un contrato que dice que cuando ya llega a un nivel donde no se puede sostener, se privatiza. Tienen que privatizar y eso es lo que están haciendo. De contrato. De contrato. De contrato. Y seguro que quieren hacer ahora el canal también. Digo, es lo primero que hace el PP cuando llega el gobierno. Empezar a privatizar los servicios públicos. Bueno, pero el PSOE lo hizo. El PSOE lo hizo. También. Lo hizo. Claro. Privatizó Endesa, privatizó Telefónica. Porque ya hemos visto que el PSOE se ha puesto muy para ese lado. En Argentina privatizaron la salud, pero se te iba el 80% del sueldo para pagar la prepaga. Con muchas restricciones, ¿no? De edad, de enfermedades. Es como acá, porque existe el PAMI ahí también, como acá existe la Seguridad Social. Lo que pasa es que te tratan tan mal, te dan cita para tan lejana, que se va deteriorando. La salud pública en España era inmejorable y hemos visto cómo ha decaído. Claro, porque a ellos les interesa para justificar ese modelo privado, como es lo que hacen. Luego, un modelo privado, además, donde solo se benefician los ricos de las mejores condiciones y los pobres pagamos y luego nos quedamos como vemos, ¿no? Se gasta el dinero, pero no se genera la infraestructura. Y lo que pagamos a la Seguridad Social va para lo privado. Porque están la Quirón, por ejemplo, y bueno, la Jiménez Díaz y todas están... Se organizan, ¿no? Se organizan, ¿no? Por Capio, ¿no? Que es la que cobra la Seguridad Social los tratamientos que nos hacen a los asegurados, digamos. El otro día fue una señora con su bebé pequeñito, que había nacido en la Fundación Jiménez Díaz, aquí en Madrid, un hospital privado, pero con la concesión en lo público, y lleva al niño a las urgencias y la señorita del mostrador le dice que, además, es un niño de su madre, es de un país latinoamericano, pero el niño ha nacido en España y es español. No tenía DNI, es un bebé. Pues no le quiso atender. Dice, usted me tiene que pagar 300 euros para que le pueda atender por la privada. Dice, ¿pero cómo le voy a pagar? Si es un bebé, esto es una urgencia, un hospital. Entonces, ¿cómo hay una situación de desatención y de fraude? De fraude que todo eso para el interés de los capitales privados. Entonces, bueno, la alternativa es... Aquí en España unida podemos. Hay connivencia de parte del Estado, ¿no? Porque me estoy acordando de los comedores infantiles, los menús que le dan a los chicos es una basura, no tienen los cuidados necesarios de alimentación que tienen que tener para niños que están en crecimiento, ¿no? Pero hay usura porque contratan un menú y le dan otro. Claro. Como sale muy caro ese menú contratado, no, le dan a los niños. Además, es muy interesante porque antes había... Los comedores avistaban las cocinas y muchas de las cocineras eran madres, además de los propios alumnos. Es decir, crea empleo, la comida es casera, fabricada del día para que coman los niños ahí. Entonces era un menú, pues, cada día diferente. Ahora ya no, eliminaron esos comedores, eliminaron esos empleos. Es que cada vez nos hacen, ¿no? Tenemos muchísimo más trabajo que hacer porque ya no es que el mundo era el paraíso, sino que ya era una gran mierda, pero cada vez está peor. Cada vez está peor. ¿Cuánto trabajo vamos a tener que hacer? Luego para levantar otra vez todo lo que están estropeando y rompiendo... Lo que pasa es que están estropeando pasos que se dieron. Porque se dieron pasos en la salud, en la educación, en las pensiones... Si luego recuperar eso otra vez llega... Lo que pasa es que hay que ser más fuertes, en el sentido, no como ellos que usan las armas o usan las mentiras, sino más fuertes en la cohesión social, en esa idea de fortalecer las agrupaciones o las instituciones que conforman la sociedad, que no son tanto las de poder, sino la que hace que la comunidad... Sí, como se dice ahora en Chile, ¿no? Que ha salido toda la gente a la calle con una fuerza, una cohesión mundial, porque han conseguido la ropa y el apoyo del mundo entero, ¿no? Ya es la gente, la calle, la vida, la... Digo, porque hay lugares en todos los barrios, que son como centro de educación de adultos, centro social, centro de tal... Pero no son lugares que las personas podamos utilizar. Uno va a proponer una actividad para darle a la comunidad y no te dejan. Es decir, contratan a un monitor que le pagan una mierda y hacen pequeñas actividades y eso es la grupalidad. Es decir, no hay grupalidad. Hay una tarea de ocio o ocupacional, pero no hay comunidad, ¿no? No hay algo que el pueblo pueda participar o que los jóvenes puedan participar, puedan utilizar esos espacios que hemos pagado todos los españoles. Puedan hacer cultura. Y que tengamos derecho de utilizar. Y no, lo tienen copado y... Bueno, es una buena oportunidad porque si no hay comunidad, ¿no? No hay grupo. Y el grupo necesita un coordinador. Y el psicoanálisis está todavía con las puertas cerradas aquí. Porque ¿quién va a coordinar una comunidad terapéutica? ¿Quién va a coordinar un comedor? ¿Eh? ¿O quién va a acomodar este... ¿Quién va a gobernar los ejercicios que tienen que hacer en la tercera edad? Tiene que haber un coordinador, ¿no? Los políticos son los que van. Entra el nuevo grupo político y meten, el primero que meten es alguien ahí, para que venga a depurar a todo aquel que haga algo diferente. Entonces es una cuestión política. Además, el que trabaja en el día a día... Bueno, no es una cuestión política, es una cuestión de relaciones. No, no. Las personas que trabajan ahí en los centros sociales o culturales que trabajan en el día a día, que conocen los usuarios, están dominadas o están apartadas por ese que es el político. Sí, no es un profesional que puede hacerse cargo de esa función. Si lo hay, está subordinado al político y si el político le dice que no, es que no. Pero además están con el... Yo hablo por el psicoanálisis, ¿no? Que tiene las puertas cerradas. Pero qué buena cosa sería meter el psicoanálisis en todas estas ramas de las instituciones, ¿no? Que sería... No esta cosa neoliberal donde porque el político me dice que tengo que contratar a esta empresa alimentaria, porque de acá tengo una mordida del 30%, ¿no? Qué interesante sería cambiar esa manera, esa idea. No es por el 30% que me voy a mordisquear, sino porque los niños tienen que comer... Porque es la mejor comida. ¿Sabes? Comidas sanas se tienen que formar, que estás creando débiles mentales, entonces. Claro. ¿No? Porque sin proteínas el niño es un débil mental. Claro. Además, todo está organizándose en base a grupos empresariales o grandes empresas. Es decir, que no tienen ningún contacto con la zona donde actúan, con el barrio, con la gente, que les da igual si les va bien o les va mal. Entonces, la gente del barrio no tiene trabajo. Se tiene que ir fuera a trabajar. No hay unión. Sin embargo, como todo está dividido por zonas o por barrios, ¿por qué la gente de ese barrio no puede encontrar trabajo y aportar ese lugar donde vive, a esos niños donde se dice, ¿por qué no se organiza de otra manera? Se está organizando. Yo estoy segura que tiene que haber en los barrios, sobre todo en los barrios de Madrid, tiene que haber movimientos donde se están intentando alejar de esos grandes movimientos empresariales y crear otro tipo de comunidad. Después hay que ver si lo pueden hacer con dinero, que eso ya va a ser más difícil. En el Pozo del Tío Raimundo hace muchos años que ya lo hicieron ellos, se organizaron. Organizaron la comunidad y se organizó. Tienen hasta su propio comedor social que han dado de comer durante toda la crisis a la gente ellos. Sí. El sistema eléctrico. También. El sistema eléctrico tienen una usina de eso. Un generador eléctrico que si alguien se queda sin luz. Sí. Quiero decir que sí que hay barrios obreros de toda la vida con mucha historia en ese sentido de solidaridad entre vecinos y que se han construido así. Pero claro, son pocos. Estos son un ejemplo. Digo, porque estamos aquí en Moncloa, en Argueller. Vete a buscar algún lugar para tal, ¿no? Aquí menos, ¿no? Aquí menos, ¿no? Digo, que probablemente en estos barrios más... Sí. Donde sufren más... Marginal. Marginal. Sí, los pobres son más solidarios, ¿eh? Entre ellos, ¿no? Sí. Hacen comida ahí en el pozo del tío Raimundo. Era... 155 venían a comer una cosa así, ¿no? Todos los días. Todos los días. Y pedían la verdura, el verdulero, la carne, el carnicero. Era todo así, ¿no? Recolectaban en los negocios del barrio. Y daban de comer a los demás, ¿no? Es que hay que ayudarse, hay que ayudarse. Sí. La solidaridad es muy importante. Bueno, por tanto. Sí. Se cuenta que hay un otro al lado, ¿no? Claro, también por ahí nosotros esto que hacemos es una cosa, ¿no? No solidaria, porque para nosotros es el pago de una deuda simbólica, ¿no? Que algo que nosotros también nos dieron. Es un pago que hacemos. Muy bien. Seguimos el próximo día. Eso. Chao. Ya tendremos un nuevo gobierno. Sí. Chao, chao. 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 Gracias.